Estamos finalizando, tenemos su licencia de Windows pegada, no la hemos raspado para el número de serie porque eso lo hacemos enfrente del propietario Tenemos ya el equipo terminado Ahora vamos a hacer la última parte de lo que les había comentado Como ustedes podrán observar, vamos a encender el equipo En el video anterior habíamos visto, en el video después de instalar el sistema operativo, que tenía un tamaño de 12.8 o 13 GB Eso fue la instalación en limpio en ceros Ahora, una vez que hemos terminado y tenemos los controladores instalados, que los controladores realmente no pesan mucho Pero si instalamos todas las actualizaciones de Microsoft Windows, pues vamos a dar cuenta que esos 13 GB se convirtieron en 42.5, casi 43 GB ¿Qué quiere decir esto? Que el peso aumentó en 30 GB Esos 30 GB, si fueran discos duros normales, si fueran discos duros mecánicos La máquina hubiera empezado a trabajar más lenta, ahí la voy a volver a encender Por eso la importancia hoy en día de los sistemas operativos, en especial en base a Windows 10 en adelante Tener un disco duro de arranque que sea sólido Le hemos explicado nosotros a los propietarios de las máquinas que es completamente normal Que mientras más chico sea el procesador, poca memoria RAM y que tengan un discuro mecánico y adicional que tengan el Windows 10 Va a ser completamente normal que tengan y experimenten lentitud Este es el equipo más pequeño que manejamos Les dura fácilmente unos 7, 8 años Estoy seguro que les va a durar otra actualización de sistemas operativos Al modelo que les siga Ustedes pueden ver aquí yo abriendo programas Con esa velocidad, así de sencillo Abriendo programas Sin que se haga lento Cerramos Aquí tenemos por último El rendimiento del equipo Las características Aquí podemos observar Tranquilamente Trae 8 GB de memoria RAM Estamos viendo Lo que está trabajando Está a un 30% posiblemente Aquí dice 32 Disco duro C Que es el sistema operativo Normalmente está constantemente trabajando Cuando son discos mecánicos Podemos ver el procesador Que no se está esforzando Tampoco es la tarjeta gráfica Vamos a abrir ventanas Nos alejamos Todas las ventanas Que he abierto Hemos abierto Hemos abierto Una gran cantidad de ventanas Ahí No nos dice la cantidad Pero aquí podemos observar Que son demasiadas Vamos a ver el rendimiento Podemos ver la memoria RAM Lo que ha subido Con lo que hemos abierto Internet Explorer Edge Chrome Climax Adobe Acrobat Alarma del reloj Calculadora Calendario Cámara Centro de comandos gráficos Centro de opciones Ustedes pueden ver Que sigo abriendo Una gran cantidad de programas Y el equipo sigue trabajando Podemos ver el esfuerzo Del procesador Un pequeño pico Y desciende Esa es la potencia De estos equipos Vamos a empezar A cerrar programas La máquina No se hizo lenta Cerrando los programas Que por primera vez Se abrieron ahorita Nos pidieron opciones Extras Y ustedes Pueden verlo Espero les haya gustado Y quedamos a sus órdenes Saludos Gracias por ver el video No se hizo lenta Pero si Y desciende Gracias.